Pido usar el vestuario femenino en el gimnasio y pasa esto. Cosa sobre los vestuarios. Porque yo estoy registrada como mujer. Entonces yo tendría que ir al vestuario femenino. Que no señoría, que no hice eso. Que no hice eso. Que no señoría, que yo no me aproveché de esas ayudas para ganar dinero. Que no fue así. Es cierto que me gasté el dinero. Pero yo nunca metí ningún fraude para conseguirlo. Luego se lo aclaro, déjeme terminar la historia. Imagínese señoría, que usted trabaja de cara al público. Y de repente a lo lejos ve que se va acercando poco a poco la locura. Bueno, la verdad es que usted trabaja de cara al público. Y tiene que ver esto a diario. No es un buen ejemplo. Imagínese a alguien normal. Simpático, inmerso en su rutina. Alguien que aparentemente tiene su trabajo bajo control. Y un buen día, sin saberlo, entra por la puerta. Una grandísima prueba que le tiene preparada el destino. Que debe enfrentarse cara a cara a la locura que hace esa persona. ¿Qué haría esa persona? Lo primero es que va a sentir una enorme sensación de incomodidad. Porque eso es lo que provoca sentirse invadido por la locura. Cuando viene desde fuera y no te pilla preparado. Incomodidad. Y esta incomodidad, dependiendo de la persona, puede evolucionar en ansiedad, angustia, enfado o incluso violencia. Si te acabas sintiendo acorralado. Por no hablar que luego pueda arraigarse en ti una conducta constante de estrada defensiva. Pero por otra parte, normalmente combatimos estas dosis de incomodidad con algo que se llama educación. Que por lo menos nos permite fingir mantener la calma. Pero cuando el cuerpo empieza a activar las alarmas de la incomodidad y se protege con su educación, como si fueran glóbulos blancos combatiendo una infección, hace que se provoquen unas reacciones muy interesantes en la persona. Incluso divertidas. Porque le notas que está más concentrado en no ofender con sus palabras antes que en responderte lo que le has preguntado. Se traban, tartamudean, les entra la risa floja. O sea, intentan tener algún tipo de complicidad contigo para que te des cuenta de que a ellos no les importa que tú seas así. Y hay quien pueda preguntarse, pero a ti no te da vergüenza ir a un gimnasio y preguntar si puedes usar el vestuario femenino. Y la respuesta es, en realidad no, porque el problema lo tienen ellos. Esto yo lo comenté, pero hace como unas semanas en mi gimnasio. Bueno, lo he visto ya varias veces, pero hay un chico, o sea, es trans, pero es un hombre biológico que entra a mi vestuario. Y obviamente a nadie le dice nada, pero a mí personalmente me incomoda muchísimo porque es literal un chico. O sea, ni siquiera está como tan tan tensionado, ni aunque lo estuviera. Yo no quiero hombres en donde me estoy cambiando. Y es como, tienes que estar ahí, no sé. A mí me incomoda personalmente. No, yo. Yo soy la incomodidad. Tendría que haberme puesto incomodidad de nombre en vez de vida, después de todo lo que... De la misma forma que me sentiría yo incomoda estando en un vestuario de hombre. Pero no adelantemos acontecimientos. Yo soy una mujer ante la ley. Me apunto a un gimnasio y simplemente quiero utilizar el vestuario que me corresponde. Nada más. ¿Esto que es como una cámara oculta o qué está pasando? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿qué tal? Mira, quería saber... Bueno, que me digas un poco de información para este gimnasio y tal. ¿La general que viene por aquí? Vine hace un tiempo y tal, pero hace muchos años. ¿Hace muchos años o hace? Hace muchos años. Hace muchos años, sí. Muy bien. ¿Hace tiempo que no vengo, no? Sí, mucho. ¿Haces deporte actualmente? Sí. ¿Una entrevista para poder meterte en un gimnasio? Primera vez que escucho eso. Hago gimnasio, sí. ¿Eres deporte de equipo? Sí. ¿Eres una persona activa, te mueves, no? Sí. ¿Actualmente? Vale. ¿Estás en un tema deportivo ahora o has trabajado con dinero? Estoy en uno, sí, pero me voy a cambiar. Sí. O sea, estoy pensando, estoy buscando para... Sí. Eso. ¿Dormes bien? ¿A veces? Bueno. ¿A veces? A veces. Estoy en déficit calórico. Una nutricionista y tal. Sí, muy bien. ¿Vida? ¿Vida? Sí, vida. O sea, parece que físicamente es un chico, como lo hemos visto, pero se identifica bajo estas leyes tan especiales en España como mujer y dice que se llama Vida, o sea, el nombre que se ha puesto es Vida. ¿Le estarán entrevistando por esto o no creo, no? Le entrevistarán a todo el mundo, me imagino, no creo. Sería discriminación si solo le entrevistan a él. ¿Sí? ¿Vida Rodríguez? ¿Qué cuento? Sí. ¿Qué tenemos en la instalación? Vestuario es una planta baja, como siempre, baño y crucifixión adentro de los vestuarios y luego dentro de un vestuario tienes una zona donde subes a la piscina, para que un poco no tengas un problema. Quería preguntarte una cosa sobre los vestuarios, porque yo estoy registrada como mujer. ¿Vale? Entonces yo tendría que ir al vestuario. No, no le entrevistan a él, parece que a todo el mundo. El vestuario femenino, ¿vale? ¿Bien? Sí, yo creo que está registrada como mujer. Sí, además tengo aquí el de mí, o sea, que lo puedo enseñar. Yo entiendo que mi físico no acompaña, pero bueno, este es el... Bueno. La chica del gym está como, ah, no te preocupes, aquí es lo que tú digas. O sea, puedes parecer un hombre tal cual le hemos visto, puedes medir dos metros y estar así como en un clóset, que te identificas como mujer, yo no me meto en eso. Este es mi DNI, la prueba es mi nombre y mi nombre. Vale, vale, vale. También está haciendo tu trabajo y a qué va a ser. Sí, había algún problema por eso, porque es una de las razones por las que me estoy cambiando de gimnasio. Vale, lo que tienes que... Claro. La vida. La vida. La vida, como tú, vida. Se reía la mujer. Claro, ¿qué va a hacer? Le entraba la risa. Después de eso, le costó retomar el hilo y seguir explicándome las características. Es un gimnasio. Vale. A ver, en general, no te voy a cambiar ningún problema. No hable con... No hace nada, pero por ti. No por nosotros. O sea, estamos en un mundo que, por lo menos el que entra a mi gym, qué sé yo, se ve que es trans, pero entra este hombre, completamente un hombre al gym, al vestuario de la chica y las mujeres, probablemente todas incómodas y no pueden decir nada. Tienen que estar ahí como sin cuestionar, sin decir nada, porque imagínate. Lo entiendo, lo entiendo. Bien. Lo sé, lo sé, lo sé, sin problema. Y todos con miedo, no por nada, no es por ti, es porque no sé qué. Insistí. Genial. Sí, por ti, una confirma. Es que a este punto es mejor hacer los vestuarios unisex y a cualquiera entra, a cualquiera hazlos unisex y que todo el mundo esté en todos los vestuarios y el que no se quiera meter ahí, pues que se cambie en su casa y ya. ...sobre lo que te he dicho, cuando se pueda, porque de verdad que es lo que más... Es lo que más te... ¿Estás flipado, verdad? Sí. Tranqui, tranqui. Sí, perdón. No pasa nada. Ay, pobre. Bueno, bueno. No pasa nada. Ay, madre. Sin problema. ¿Estás flipado, verdad? Sí. ¿Cuánto tardaréis más o menos en darme una respuesta? Sí. Fue a llamarle al encargado. ¿Cómo estás? Encantado, placer. Sí. Bueno, tú a petar, ¿verdad? Sí. ¿En el DNI tú, aparte? Este es mi DNI. Nada. Él me anda mirando al DNI flipando. Es que imagínate, ¿qué se supone que hace uno? Ahora se supone que estamos, cualquiera de nosotros va a decir una chica, yo, Anita, cualquier otra chica que esté en el chat, vamos a decir que vamos al vestuario y entra este señor. Y decimos lo que nos quedamos mirándolo así o no sé cómo nos incomodamos o le decimos a alguien, a alguien que trabaje, oye, hay un hombre en el vestuario y ellos investigan y se dan cuenta que es este hombre que se identifica supuestamente como una mujer, te metes tú en problemas. Dicen, no, eres una tránsfoba, no sé qué cosa, es como... Ahí por detrás, alargando el cuello, a ver, esto es una movida, ¿qué te cagas? ¿Qué coño hago aquí? Incomodidad. Vale, o sea que tú en el de Anita, ahí apareces todavía con el sexo femenino, ¿no? Esto, claro, esto es sexo femenino, sexo F, sexo femenino, y mi nombre es Vida, y ahí también me lo cambié. Pues, sincero, tengo que consultar si es algo que es el procedimiento, porque realmente ya me puedes ver con eso. Lo entiendo. Ahí va a suponer un... Lo entiendo. Un revuelo, entonces, no te sé decir, ahora mismo, un procedimiento, la verdad. Esto es discriminación. En realidad el procedimiento es el mismo que para cualquier otra mujer, es decir, ninguno. Yo me apunto a un gimnasio y voy a mi vestuario, se acabó. Por mucho revuelo que arme, no es mi problema. No debe haber ningún procedimiento especial para la gente como yo. Pero bueno, que tampoco nos vamos a poner quisquillosas, que entendemos y sabemos el aspecto que tenemos. Y esto es algo nuevo, para lo que la gente aún no está preparada y tal. Y lo comprendo. Y ya está. Ya. Claro, es que digo, vamos, estábamos nosotros un poco aquí y digo... Claro, estábamos hablándolo porque no... No os preocupéis, ¿eh? Entiendo perfectamente. Ya lo sé, pero digo, es la verdad. Me gustaría saber simplemente qué procedimientos tendríais a la hora de... Si viniera alguien como yo, ¿qué haríais? Claro, claro, claro. Lo que es lo que le digo, lo tengo que consultar con compañía a ver si hay un procedimiento establecido o si no que lo establezcan. Hoy en día es algo que puede pasar. Claro, y él que está siendo obviamente sarcástico como para enfatizar su punto. Está diciendo como esto es discriminación, que tengan que hacer todo este procedimiento en vez de dejarme entrar directamente. Así es. De la compañía que es un caí. O sea que déjame tus datos. ¿Vale? Me da igual la orientación sexual de cada persona. Me da igual si eres gay o lesbiana, qué sé yo. Lo que simplemente no quiere un hombre en el vestuario. Y él ni siquiera por mí, porque yo no me tengo que cambiar. O sea, es incómodo, pero si tengo que cambiar en mi casa, lo hago. Pero es que, por ejemplo, cuando yo hacía natación de pequeñita, así como clases de natación. Y me acuerdo que a veces había mamás, como éramos niños, que llevaban a sus hijos varones. Y hasta eso me incomodaba porque todos nos desnudábamos. Pero imagínate así que hay niños en el vestuario, que hay niñas en este caso, que las mamás llevan a las niñas o que hay adolescentes y va a haber un hombre así. ¿Qué es eso? Si podéis mandarme un WhatsApp en vez de llamarme porque normalmente estoy en... Sí, exacto. Y no suelo estar muy pendiente del teléfono. Pero un WhatsApp o un mail, que te deja o lo que sea. ¿Vale? Genial. La verdad es que la chica era un encanto. Buena. Oye, es un encanto. Muchas gracias. ¿Se lo va a creer? Sí, sí, sí. Es que es muy bien. Ha sido muy bien. Muchas gracias. Si no pueda, te digo algo, ¿vale? Hecho. Chao. Salud. Bueno, no pasa nada. Dejemos que lo maduren, que hablen con sus superiores o con quien tengan que hablar y que me llamen cuando estén preparados. O que me manden un mensaje o un mail o lo que sea. Que se pongan en contacto conmigo de alguna forma. Y ya está. Pero mientras tanto yo, pues, seguí buscando. Y claro, como vi que un gimnasio mixto tenía estos problemas para que una mujer con mi aspecto utilizara los vestuarios de chicas, pues... Una mujer con mi aspecto. Agradezco muchísimo. Incluso Roma Gallardo sé que ha hecho cosas similares. Agradezco muchísimo la gente que hace esto para demostrar lo absurdo que es todo esto. O sea, lo completamente absurdo que este hombre vaya, se cambie el género, el sexo, lo que sea. Y ya pueda entrar al vestuario que pueda hacer lo que le haga, que se pueda referir a sí misma como una mujer y el resto tengamos que sucumbir y decir, sí, señora. O sea, tiene que haber gente así para demostrar lo absurdo que es. Que tenía que buscar un lugar en el que yo no tuviera que elegir, que me sintiera cómoda, que me aceptaran tal y como soy, como una más y que entendieran mi situación sin tener que dar explicaciones. Así que fui a apuntarme a un gimnasio solo de mujeres. Continuará. Tenemos que enterarnos de esto. Lo peor es cómo la gente va aceptando con naturalidad todo lo absurdo. Claro, para todos nosotros esto es completamente absurdo en lo más mínimo, pero como vemos la dependienta, la encargada, la que lo está escribiendo, o sea, se lo cree de tal forma que le dice, ay, disculpa que te he llamado chico. O sea, perdón, como que de verdad se cree como que es una mujer y qué sé yo. Bueno, entonces así cada vez va más. Ella luego con sus... Si tiene hijos seguro les inculca lo mismo. Y cuando estamos viendo... Nosotros somos los locos. Cuando estamos viendo, así un día nos vamos a levantar y nosotros lo que estamos mirando aquí, la gente que tenemos algo de sentido como vamos a ser los raros, vamos a ser los locos. Tipo en 1984. Como el resto así, esta gente, este hombre va a ir caminando. Obviamente él es un comediante, ¿no? Pero o lo que sea que no sé exactamente qué es, pero va a ir por la calle. Yo soy una mujer y luego una mujer así con pelo largo. Es decir, yo, un hombre y todos nosotros vamos a estar como, ¿qué? ¿Te imaginas alguien que haya ido al espacio y que los viajes en el espacio tardan un montón de años a veces en llegar? Y que se haya ido hace años y que regrese a esto, regrese al futuro, donde este señor es una mujer y donde todo el mundo está como, sí, es una mujer. Se quedaría como, ¿qué está pasando? Es como, me acuerdo cuando pasó el COVID, había una pareja o algo así que se había ido de acampada poco antes de que empezó todo el fiasco en marzo de 2020 y se había ido sin teléfono a posta como para pasar un tiempo en la naturaleza sin enterarse. Y cuando regresaron que estaba todo el mundo confinado y todavía estaban como, todo el mundo encerrado y todo el COVID estaba como, literal, ¿qué pasó? Nos fuimos y todo estaba bien. Y ahora, así como pasaría, ¿no? Si alguien se va al espacio y de repente pasa eso. No, incluso cuando yo era woke, estas cosas, yo no, yo nunca fui tan woke. O sea, yo era woke, yo, mi más, mi lado woke era más bien tipo, como que era vegana, que en realidad no sé si sigo apoyando a la gente que quiere ser vegana, su decisión me da igual. Pero era como esas cosas, era vegana y era muy como, como no discrimines a nadie, todo el mundo, todo está bien, tipo no hay bien o mal, ese tipo de cosas, pero este tipo de cosas, ver un hombre así, identificar eso, nunca me lo tragaba del todo. Siempre me sentaba mal, o como feminismo, ahora como las mujeres estamos oprimidas, ese tipo, esa era mi cosa. O sea, era bastante woke en realidad, pero no tan woke así a este extremo. Es que esto ya es... No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!